Esta historia comienza en la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de la superficie de la Tierra. Aquí nos cuentan que una cápsula con muestras provenientes de Marte está a punto de pasar cerca de la estación, pero como ha sido dañada por un asteroide que chocó con ella, uno de los astronautas tiene que atraparla con un brazo robótico gigante para poder recopilar los datos que ésta ha conseguido. El astronauta llamado Rory, que curiosamente se parece mucho a Deadpool, logra atraparla con éxito, y obviamente el siguiente paso es comenzar a analizarla para ver qué fue lo que encontraron en Marte. Aquí, el tipo biólogo del equipo llamado Hugh comienza a moverle las condiciones como atmósfera y temperatura para ver si observa algún cambio, y terminan entre comillas despertando al organismo. Obviamente, esto los tiene muy sorprendidos, ya que representa la existencia y descubrimiento de la vida en Marte. También, en una entrevista que les hacen por medio de videollamada, dejan que los niños de un colegio lo nombren, bautizándolo como Calvin. Luego de unos días, Hugh continúa experimentando con Calvin, y vemos que lo han estado alimentando con glucosa, lo que lo ha hecho crecer de tamaño. También, se dan cuenta de que la conformación del espécimen funciona como una red neuronal, y dicen que es como si todo su cuerpo fuera músculo, sistema nervioso y receptor de señales. Aquí, Hugh hace la prueba acercando su dedo, y vemos que más que un simple microorganismo, parece pensar por sí mismo. Pero no todo será bueno por siempre. Una alarma suena, y Rory tiene que correr para arreglar una fuga en una abrazadera de laboratorio. Y la tipo jefa de seguridad regaña a Hugh por no haber revisado bien todo antes de salir. Los días pasan, y Calvin parece estar en hibernación por el cambio de presión generado por la fuga en la válvula. Y aunque a la mayoría le tranquiliza saber que está quieto por el tamaño que ha ido adquiriendo, a Hugh se le ocurre intentar despertarlo, intentando utilizar energía para darle unos toques. Pero esto resultará peor de lo que jamás se imaginaron, ya que Calvin sí se despierta, e incluso hasta se defiende, tomando la mano de Hugh con una fuerza irreal, y se la termina rompiendo antes de que la pueda sacar. Luego de esto, Calvin usa el vidrio roto de la pinza de choques para romper el guante de seguridad, y violando todas las normas, Rory entra para salvar a Hugh, aunque esto signifique ignorar todos los protocolos de cuarentena. Aquí, lamentablemente le tienen que cerrar la puerta en la cara antes de que salga, ya que Calvin se la había pegado en la pierna. Rory intenta quemar a Calvin con un generador de oxígeno, pero las capacidades del alien han sobrepasado los límites que imaginaron, y este termina siendo asesinado por Calvin cuando se le mete por la boca y lo destroza por dentro. Calvin sale de un tamaño mucho más grande luego de echarse al Rory, y se mete por los ductos de ventilación de la nave en la primera chance que tiene. Aquí, la misión de los astronautas cambia a destruir a la criatura antes de siquiera pensar en regresar a la Tierra, y ahora tendrán que ver cuál sería la mejor manera de atraparlo. Por el fallo en los sistemas de ventilación, también se quedan sin comunicaciones con la Tierra, y una de las doctoras tiene que salir a reparar los módulos para poder restablecer el contacto con la NASA. Aquí, se dan cuenta que Calvin ha consumido todo el refrigerante del módulo, y esto generó calentamiento ocasionando la falla en las comunicaciones. En ese momento, Calvin sale disparado y se le pega a la doctora intentando entrar en su traje, y los demás científicos suponen que lo que quiere es tomarse el refrigerante de su traje para alimentarse. Por las fallas en el traje, la doctora termina ahogándose en su propio casco, y con el fin de salvar a la tripulación, no abre la válvula de la cápsula para que Calvin no pueda entrar. La doctora termina muriendo y acaba flotando en el espacio, pero para la mala suerte de sus compañeros, Calvin logra pegarse de nuevo en la nave para buscar una nueva forma de entrar. A Hugh se le ocurre que su mejor opción es intentar dejar a Calvin afuera hasta que se le acabe el oxígeno para sobrevivir, y con esto poder deshacerse de él. Calvin intenta meterse a la nave por medio de los motores, y uno de los ingenieros comienza a activarlos para calcinarlo antes de que lo logre. Aunque esto no les va a servir de mucho, ya que empiezan a gastarse el combustible a lo wey con tal de mantenerlo afuera, por lo que viendo esto como una opción menos viable, deciden dejarlo entrar antes que acercarlo más a la tierra. Y ahora su plan será despresurizar toda la nave, quedándose ellos en una cápsula segura, para que así Calvin se vea obligado a entrar de nuevo en su estado de hibernación, y los deje de estar chingando. Mientras andan cerrando todo, la doctora Miranda comienza a notar extraño al Hugh, y aquí todos se van a cagar encima cuando vean que lo trae pegado en una pierna. Solamente que este no se había dado cuenta, ya que como está paralizado de la cintura para abajo, pues no sintió nada cuando se le pegó y comenzó a chuparle la sangre. Calvin comienza a perseguirlos y terminan separándose, y aunque Miranda y David logran regresar con Hugh, Cho se tiene que ir a encerrar a una de las cápsulas donde duermen, para poder sobrevivir a la criatura. Aquí Hugh se petatea debido a la sangre que perdió y a las heridas que tiene, y ahora será trabajo de los sobrevivientes buscar una forma de detener a Calvin antes de que se los eche a todos. Miranda y David usan el cuerpo de Hugh como una carnada para el alien, y logran encerrarlo en una zona de la nave donde quitarán el oxígeno para que por fin se muera. En ese momento, otra cápsula llega a acoplarse justo en la zona donde está Calvin, y cuando David piensa que son más astronautas para rescatarlos, Miranda nos revela que el verdadero plan de la NASA es empujarlos hacia el espacio para evitar que Calvin llegue a la Tierra, una cosa que solamente ella sabía, pero que era la única forma de mantener seguro al planeta. Cho sale de la cápsula de dormir y se dirige a la cápsula acoplada pensando que han llegado a rescatarlo, y por no poder escuchar a sus compañeros en el audífono, termina encerrándose con Calvin antes de que puedan advertirle lo que está pasando. Calvin se termina comiendo a los astronautas de la cápsula que iba a ir a empujarlos, y aquí la nave comienza a tener algunos problemas de acoplamiento, comenzando a succionar todo el aire de adentro. Gracias a esto, Cho termina muriendo por el vacío generado en la nave, y Miranda y David logran regresar a una zona segura. En ese momento, la cápsula acoplada choca con la estación haciendo un desmadre, y dañando la nave que se quedará sin soporte vital pronto. Y aparte de esto, el golpe hizo que la estación cambiara su rumbo de nuevo a la Tierra, significando que ahora la vida de 8 mil millones de personas estará en riesgo. A David se le ocurre el plan de meterse en una de las cápsulas de escape que tiene la nave, y atraer a Calvin para llevárselo al espacio alejándolo de la Tierra. Esto, pues obviamente sacrificándose, mientras que Miranda toma otra cápsula para regresar a la Tierra y poder salvarse. David toma un generador de oxígeno para atraer a Calvin, y se dirige a la cápsula que usará para atraparlo. Calvin cae en la trampa, pero no todo saldrá como lo planearon, ya que aunque David entra a su cápsula y Miranda a la otra, los cursos se terminan cambiando, siendo él quien llega a la Tierra con el monstruo, mientras que Miranda termina varada en el espacio. La película termina con David gritándole a unos marineros que no abran la cápsula, pero aquí ya es demasiado tarde, y suponemos que Calvin fue liberado para ahora hacer su desmadre pero en la Tierra. Y bueno, eso era todo por el video de hoy, ya veremos si luego sacan una secuela en donde veamos como la Tierra se enfrentó a Calvin, pero por ahora este es el final que tenemos. Nos vemos en el siguiente video, chao.